La Oficina Ambiental de ECO de Chocó realizó una visita al Hospital San Francisco de Asís en aras de verificar la calidad del agua que se imparte en este centro hospitalario. Bueno, ayer se difundió por medios nacionales y locales una información en torno a la calidad del agua que suministramos acá en la institución. Un informe de la Contraloría, yo quiero aclarar que la Contraloría, por lo menos en los nueve meses que nosotros llevamos operando esta infraestructura del San Francisco de Asís, nosotros que somos el Ismael Roldán Valencia, nunca hemos recibido una visita oficial de la Contraloría en este tema, en donde hayamos hecho un acompañamiento para la toma de muestras y estudios fisicoquímicos y bacteriológicos del agua que estamos procesando. Si bien es cierto, nosotros procesamos agua del río Atrato, igual que el acueducto de Quibdó procesa agua del río Cabí, que es un afluente del río Atrato. Nosotros procesamos agua del río Atrato, tenemos una pequeña planta donde hacemos un proceso técnico, quizás no es lo más perfecto, pero hacemos un proceso técnico de lo que implica transformar esa agua turbia, sedimentada a una agua potable. Hemos hecho unos mejoramientos en la estructura de la planta, en el proceso de potabilización y nos falta, y estamos pidiéndole en esta oportunidad que viene de Cochocó, que va a hacer la visita periódica que deben hacer, que se haga el estudio del agua como tal, de sus componentes, y nosotros vamos a hacer un estudio también por fuera con una firma de Medellín, que debe venir la semana entrante, y vamos a rendirle un informe público con cifras, no con datos globales, sino con cifras exactas, cómo está la composición del agua que sale en las duchas y los lavamanos, en todos los puntos de atención de nuestros usuarios, para que se conozca la realidad y no especulemos. Nosotros diremos, o el estudio irá, si tenemos unas partes de mercurio que sean tóxicas para el organismo, entonces tomaremos las medidas pertinentes. Pero yo creo que lo que se ha hecho es tomar un estudio que se hizo del río Atrato, en términos generales, y como sacamos el agua del río Atrato, entonces el agua que se suministra a los pacientes tiene una cantidad de mercurio. Nuestros pacientes se bañan, no tienen ningún problema dermatológico, pueden visitar a los pacientes, preguntarles si a ellos se les ha producido algún tipo de enfermedad. Últimamente aquí en la institución, a raíz de que se bañan con el agua o que usan el agua. Al captar el Hospital San Francisco de Asís Agua del río Atrato y mediante un proceso convertirla en agua potable, se hace necesario por parte de esta institución admitir que se deben tener en cuenta algunos estudios que se han hecho por parte de algunos órganos ambientales sobre el río más importante del departamento del Chocó. Es un secreto que en el Chocó se han venido presentando unos estudios en torno a la minería que se está haciendo de forma irracional y al uso del mercurio. Hay unos estudios de organizaciones como el IAP, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, que han demostrado que hay una contaminación en muchos de nuestros ríos por esta minería, pues sí que ha utilizado y que viene utilizando mercurio. Pero no conocemos, como te digo, exactamente cuánto es la concentración del mercurio en nuestras instalaciones. En el agua que le suministramos a los pacientes vamos a hacer el estudio y basado en eso pues tomaremos las medidas si hay que tomar, adicionar algún proceso de reducción o de disminución de la concentración para que el agua que se suministra a nuestros pacientes esté por debajo de los índices permitidos, legalmente lo haremos. Sin desconocer los posibles riesgos que pudiera traer para las personas que utilizan el agua que se imparte en esta institución, el Dr. Wilman Yurgaki da un parte de tranquilidad, pero también hace unas recomendaciones. Les recomendamos que como no tenemos un conocimiento exacto a la fecha de la composición físico-químico-bacteriológica del agua en nuestra institución, no la consuman como tal, pero para los ministerios diarios, el baño, el aseo, el uso sanitario de los pacientes lo estamos usando y no hay ningún problema ni dermatológico ni gastrointestinal que tengamos que resolver con el tema del uso de esta planta. Por otra parte, estamos a la espera de que la Oficina de Medio Ambiente de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó o de Chocó dé a conocer los detalles de esta visita.